Tenemos unas líneas que colorear en el juego de las líneas y los espacios. Aquí tengo yo clave de sol y esta línea que agarré está en la línea número 1. Por lo tanto agarro mi color amarillo y la marco con mucho cuidado, ya tú lo verás con tu color, de mí. La línea número 2, ¿qué color le corresponde? Te voy a marcar aquí para que lo veas. Esta es la línea número 2, entonces debe de estar toda esta línea de color sol. Agarro el sol y pinto. Tengo la línea número 3. ¿Sabes de qué color es la línea número 3? Esta es la línea 1, 2, 3. Es color sí. Después tengo la línea número 4. Y por último la línea número 5, a mero arriba. Y la marco de fa. Aquí tengo todas mis líneas de clave de sol. Por primera vez, cuando hagamos las líneas, te vas a dar cuenta de la importancia de saber en qué clave estamos. Vamos a hacerlo. Tu línea número 1 en clave de fa es la. Tu línea número 2 es esta, fa. 1, 2, 3, re. Entonces pinto de re. Tu línea número 4. Si. Y por último, tu línea número 5, a mero abajo, sol. Si yo te digo, línea número 5 en clave de fa, me queda esta línea. Es fa. Perdón, en clave de sol, te dije clave de fa. En clave de sol, el número 5 es fa. Pero en clave de fa, acá abajo, el número 5 es rojo. Sol. Este de acá suena así. Y este de acá suena así. Agudo. Hasta arriba. No lo alcanzo con mi voz. Entonces, quedan diferentes. A pesar de ser número 5, los dos quedan de distinto color. Y eso nos pasa muchas veces. Mira. El número 3, línea 3 de clave de sol es si. Pero línea 3 de clave de fa. Es rosa. Entonces, si yo nada más te digo. ¿Cuál es la línea número 2, por ejemplo? Pero no te digo de qué clave. Entonces, tú vas a tener duda si es o rojo o verde. Por eso, yo tengo que decirte siempre qué línea y de qué clave. Para que tú sepas qué color es. Ahora vamos a jugar a los espacios. Que nos va a pasar algo muy parecido. Mi espacio número 1 va a marcar toda esta línea, esta barra de espacio. De color fa. Después, mi línea número 2. De color la. Ahora tengo fa, la. Espacio número 3. Do. Lo pinté mal. Do. Y mi espacio número 4 hasta acá, hasta arriba. Este. Debería ser mi para acá. Este. Mi. Ahora sí se ve padrísimo. Fa, la, do, mi. Si yo me voy en los puros espacios, me queda fa, la, do. Vamos a ver cómo nos quedan los espacios de acá. Espacio número 1 queda rojo. O sea, sol. Espacio número 2 queda mi. Espacio número 3. 1, 2, 3. Queda do. Y mi cuarto espacio, este, queda la. La. Entonces, como la cuenta va del centro hacia afuera, entonces yo cuento así. Sol, mi, do, la. Y acá cuento para arriba, del centro hacia afuera. Fa, la, do, mi. Y las líneas del centro hacia afuera queda. Mi, sol, si, re, fa. Mi, sol, si, re, fa. Mi, sol, si, re, fa. Y del centro hacia abajo, clave de fa, me queda así. La, fa, re, si. Sol, la, fa, re, si, sol. Recuerda que se cuenta del centro hacia los extremos. De aquí para acá. Y de aquí para acá. Tanto en líneas como en espacios. Lo que tú vas a hacer en esta área de acá. Quitamos eso, no lo quería. Lo que vas a hacer en esta área de acá es hacer otra vez las líneas y los espacios. Entonces, en esta área vas a hacer las líneas igual que aquí. Y en esta área vas a hacer los espacios. Por lo pronto te dejo aquí para que colores lo que hicimos en este juego. Lo que te dejo aquí para que se encuentre. Y ahora vas a hacer. Lo que te dejo. Lo que te dejo.